...información internacional y el abismo fiscal que se acerca a los Estados Unidos en las últimas horas, el presidente Barack Obama abandonó sus vacaciones para ocuparse de este tema, así lo advirtió el líder demócrata del Senado que se encamina al abismo fiscal, los Estados Unidos, así vamos, dijo en referencia al masivo recorte de gastos y al alza de impuestos que entrarán en vigor automáticamente a partir del primero de enero en caso de no mediar un acuerdo en el Congreso entre republicanos y demócratas. En medio de esta parálisis la Cámara de Representantes convocó a una última reunión extraordinaria para el próximo domingo 30, según anunció ayer el líder de la mayoría republicano en la Cámara Baja, Eric Cantor, será la última chance de alcanzar un acuerdo, ayer hubo versiones de que el presidente Barack Obama que regresó de Hawái a Washington de forma anticipada de sus vacaciones haría una nueva propuesta a los republicanos pero luego la Casa Blanca descartó totalmente esa posibilidad, está previsto que Obama reciba en la Casa Blanca a los líderes parlamentarios de ambos partidos para intentar convencerlos de llegar a un acuerdo a tiempo.